Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor Mesado, por la exposición. La exposición para mi grupo ha sido muy ilustrativa, pero conocíamos más o menos de su mano, precisamente de su organización, los datos que usted nos ha expuesto. En los datos que usted nos ha expuesto, con estos datos, nuestra preocupación es máxima. Esta comparecencia, quiero recordar que está registrada por este grupo desde octubre del año pasado, muy reciente a la firma de este nuevo acuerdo con los países de África Meridional, y se solicitó por la preocupación que eso generaba. Preocupación en base a cuestiones como las que nos ha expuesto el señor Mesado en su intervención, qué pasa con ese riesgo de plagas. A un año vista, y con la situación que ha variado en lo que se refiere a las plagas, estamos mucho más alarmados, si cabe, que en octubre del año pasado, cuando solicitábamos esta comparecencia. ¿Por qué? Porque en estos momentos el campo valenciano está amenazado y ha caído ya, de alguna manera, en una de las plagas más preocupantes, que es la xireya fastidiosa. Pero por centrarme en lo que nos ocupa, es imprescindible que los controles fitosanitarios y fitosanitarios se extremen. Nos parece una irresponsabilidad estar comerciando con países que tienen declaradas zonas de riesgo en su territorio. La política hoy en día, en materia sanitaria y fitosanitaria, ha de variar, ha de sufrir cambios, ha de adaptarse a lo que está sucediendo. El campo valenciano en estos momentos, ya no solo por la amenaza de las plagas que tienen que ver con los cítricos, sino, además, reforzando ese peligro con la plaga que ya tenemos de xireya, esto nos está indicando que algo estamos haciendo mal en los controles sanitarios y fitosanitarios. No da ninguna garantía que uno de los puertos desde donde entran los cítricos provenientes de los países de África del Sur sea el puerto de Rotterdam, que es el puerto más relajado a la hora de verificar esos controles fitosanitarios. Nos preocupa mucho que cuando la Unión de Llauradores y Ramaders insta a la ministra o esta misma diputada que les habla insta a la ministra y pregunta cuáles han sido y por qué se han concedido esa exención de aranceles, por qué se ha ampliado el periodo de exención a los países de África del Sur del 1 de junio al 15 de octubre, por qué se amplía al 30 de noviembre. Nos preocupa que la ministra nos diga que los plazos de producción de los países de África del Sur y los del Estado español son complementarios y que confía, estas son las palabras, cito textualmente, esta palabra confío, confiamos, es una expresión de la ministra, confiamos en que los países de África del Sur hagan de crecer su volumen de exportaciones a partir del 15 de octubre. Si nosotros le estamos dando una prerrogativa, si la Unión Europea da una prerrogativa a los países de África del Sur y les dice que hasta el 30 de noviembre están exención de aranceles, es lógico. Y pregunto al señor Mesado y me gustaría que me explicara si tienen ustedes hecho alguna valoración. Es lógico, digo yo, que los países de África del Sur busquen variedades que puedan abarcar hasta el 30 de noviembre, si tienen el campo abierto, sin aranceles. Y la ministra lo que dice es que confiamos en que su exportación decaiga, decrezca, a partir de las fechas que se inicia la producción española. Esa confianza que ponemos, no sé si en las alturas, no sabemos a qué cifra y en quién pone la ministra esa confianza, el campo valenciano no necesita confianza, necesita garantías. El campo valenciano está amenazado. El campo valenciano y la economía, el sector económico valenciano, sufre una falta de financiación. No es posible que cuando preguntado el comisario europeo Phil Hogan sobre los motivos de la ampliación de este acuerdo con los países de África del Sur, diga que verdaderamente esta ampliación del plazo para entradas sin aranceles de los países de África del Sur, que recordemos que dentro de diez años habrá una exención total de aranceles, que esta ampliación de plazo permite que la Unión Europea pueda seguir exportando con las mejores condiciones a estos mismos países de África del Sur, que son un gran mercado. Y nosotros decimos excelente, pero el campo valenciano es el que está pagando que podamos seguir manteniendo un ritmo de exportaciones a nivel de Unión Europea, pero a consecuencia de que esto recaiga sobre los productores de cítricos valencianos en este caso. Nos parece totalmente injusto. Nos parece totalmente injusto porque, además, cuando se interroga a la señora ministra por la protección del campo en la comunidad valenciana, la señora ministra lo primero que dice es que esto es una competencia autonómica. Entonces, no es posible. Mi grupo encuentra que aquí hay una doble vara de medir, que nos conviene mucho firmar países y acuerdos con los países de África del Sur para que nuestras exportaciones, a nivel no solo española, sino a nivel de la Unión Europea, fluyan. Pero ¿quién paga esto? ¿Cómo se protege al campo valenciano? No puede ser que este mayor nivel de exportaciones, según nos argumentan tanto el señor Phil Hogan como el Departamento del Ministerio de Agricultura, recaiga única y exclusivamente sobre los hombros del campo valenciano. Doña Rosana. Nos consta... Acabo ya, señor presidente. Acabo ya. Nos consta una falta de sensibilidad por parte de este ministerio hacia la agricultura mediterránea. Y queremos la valoración del señor Mesado sobre cómo está afectando, también económicamente, si se tienen ya datos y qué prevén ellos, si esta exención va a hacer que los países de África del Sur inviertan en investigación para aportar nuevas variedades que puedan copar esas partes del mercado que ahora tienen a su disposición. Moltes gracias. Gracias.